Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver qué es el break-even. El break-even no es nada más ni nada menos que el punto de equilibrio o el umbral de rentabilidad. Es ese precio de entrada que nosotros ejecutamos cuando ejecutamos cualquier operación de compra o venta. Pero siempre recuerden que al ejecutar cualquier tipo de operación, nosotros tenemos que poner un stop-loss que es un límite de pérdidas y tenemos que poner también un take-profit que es un límite de ganancias. Bien sea que la operación toque alguno de estos dos precios, nuestra operación se cerrará automáticamente ya sea en pérdida o en ganancia. Sin embargo, el break-even nos permite a nosotros eliminar totalmente el riesgo de la operación una vez vamos ganando en la misma. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a hacer dos ejemplos, uno en una compra y en otro en una venta. Les pongo acá estas tres líneas simulando una entrada al mercado. Tal cual como cuando nosotros ejecutamos una operación, nuestro precio de entrada lo vamos a ver con una línea punteada verde y nuestros precios de take-profit y stop-loss los vamos a ver con una línea punteada de color rojo. Entonces supongamos que nosotros entramos acá justo al cierre de esta vela, el sista martillo, hacemos una entrada en compra en el neozelandés yen en H1, ponemos un stop-loss acá abajo del mínimo en 77.641 y un take-profit al 78.177. ¿Cómo se hace el break-even? Muy sencillo. Si nosotros abrimos acá justamente la operación en compra y vemos que, por ejemplo, alrededor de tres horas el precio alcanzó a subir lo máximo, fueron casi 13 pips. Decidimos entonces hacer break-even. ¿Cómo podemos hacer el break-even? Si estás desde tu plataforma de gráficos directamente en un computador, ya sea en un portátil o en computador de escritorio, lo que puedes hacer es modificar el stop-loss de manera muy sencilla. Pones el mouse encima del precio de stop-loss y acá te va a aparecer, cuando tengas obviamente la operación abierta, una flecha hacia arriba o hacia abajo que puedes arrastrar ese precio. Entonces simplemente le das clic sostenido y arrastras el stop-loss al break-even. ¿Cuál es el break-even? El mismo precio de apertura. Sin embargo, ¿cómo deseas hacer un break-even? Pues si la operación se devuelve, el precio o la operación se va a cerrar automáticamente en ese precio, porque ahí es donde ya va a estar tu stop-loss de manera modificada. Sin embargo, la idea o lo ideal de hacer un break-even es ponerlo un poquitico por encima de nuestro precio de apertura, ya sea, obviamente, estamos haciendo el ejemplo para una compra en este par. Entonces lo pones un poquito por encima del precio de apertura, puede ser un pip, dos pips, solamente un poquito en caso tal de que se devuelva, pues te saque aunque sea ganando el mercado, aunque sea un pip. Entonces eso es la manera de hacer el break-even. Si nosotros íbamos ganando 13 pips en este punto máximo, en esta mecha máxima que hizo el mercado, el mercado no siguió, estábamos a 17 pips más de nuestro take profit, el mercado no siguió, se devolvió, y si nosotros ya teníamos un break-even en este precio, el mercado se devuelve y nos saca, nos saca del mercado. ¿Por qué? Porque ya está nuestro stop-loss ahí. ¿Y cuánto nos saca el mercado o con cuánto nos saca el mercado? Pues de nuestro precio de entrada al stop-loss hay dos pips. Entonces el mercado nos saca o la operación nos saca con dos pips de ganancia. ¿Por qué? Porque nuestro stop-loss ya está por encima de nuestro precio de apertura, de nuestro precio de compra. Esa es la manera de hacer el break-even. Recuerden que es el punto de equilibrio, es decir, donde la operación ya no nos genere pérdidas. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos hacerlo para una venta, en el sentido contrario. Vamos con estas tres mismas líneas, déjenme yo remuevo esto de acá, vamos a buscar una posible entrada en venta. Véanla, aquí la veo perfectamente. Para hacerles el mismo ejemplo. Perfecto. Entonces, supongamos que estamos en una tendencia bajista, decidimos vender al cierre de esta vela envolvente, de esta vela roca. Decidimos entrar en una operación en venta. Igualmente, cuando ejecutamos la operación, vemos que la línea punteada verde es el precio de apertura. Nuestro stop-loss está acá arriba del máximo y el take profit, más o menos a una distancia de 1 a 1, está acá abajo. Entonces, decidimos entrar en la operación en venta y efectivamente el precio se va desarrollando, el movimiento se va realizando y cuando nosotros volvemos a hacer seguimiento de la operación o vemos cómo va nuestra operación, quizás lo vemos que ya el precio está acá abajo. Es decir, vamos ganando ¿cuánto? 30 pips. ¿A cuánto estaba nuestro stop-loss? Del precio original o del precio de entrada a 47 pips. Y nuestro take profit estaba a 55 pips aproximadamente, 57 pips. Casi que una relación 1 a 1, un poquito más. Entonces, si ya vamos 30 pips ganando, ¿qué es lo ideal que podemos hacer? Hacerle gestionar la operación, hacer break-even. Es uno de los tipos de gestión de la operación. Nosotros en nuestros entrenamientos les enseñamos muchas más técnicas avanzadas para gestionar la operación de manera adecuada. Este simplemente es uno de ellos, el break-even. Entonces, en este caso, lo que decimos hacer es eliminar totalmente el riesgo de la operación, haciendo break-even. De la misma manera, cuando estamos en una operación en venta, lo hacemos igualito que como si estábamos en una operación en compra, pero obviamente al sentido contrario. Nos paramos o ponemos nuestro mouse encima del precio de stop-loss. Ahí les va a aparecer una flecha hacia arriba y hacia abajo. Y simplemente con clic sostenido, vamos a arrastrar el stop-loss al precio de apertura, pero recuerden siempre ponerlo un pip de ganancia mínimo para que el precio en caso tal de que se devuelva, pues lo saque aunque sea con algo pequeño de ganancia. Entonces, ahí ya hemos eliminado totalmente el riesgo de nuestra operación. Es imposible que nosotros perdamos, ya si el precio cuando está aquí decide devolverse, simplemente el mercado nos saca y nos sacaría con 2.7 pips de ganancia. Sin embargo, ya nuestra operación está totalmente eliminada de riesgo. Decidimos de seguir dejar corriendo la operación. La operación sigue corriendo y acá nos saca con nuestro límite de ganancia. La operación ha tocado take profit. Es decir, que hemos eliminado totalmente el riesgo de la operación, dejamos correr la misma en este caso y la misma se va totalmente derecho a nuestro límite de ganancias. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos hacer el break-even. Ya depende de tu sistema de trading o de tu plan de trading, como lo quieras hacer. Si cuando vayas ganando 5 pips, haces el break-even. Si cuando vayas ganando 15 pips, haces break-even. Si cuando vayas ganando 30 o 40 pips, haces el break-even. Si cuando vayas ganando 100 pips, haces el break-even. Ya depende de cada tipo de persona y de cada sistema o plan de trading. La idea siempre es gestionar adecuadamente la operación y no dejar que la operación siga su curso sin nosotros hacerle seguimiento a la misma. Este ha sido todo entonces por nuestro video informativo de la semana. Espero les haya gustado. Como siempre entonces, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.